PINELINE PINELINE OH MY GOD Roncan de billo y tienen la cartera hueca Llenado el mundo y notizado con tanta feca Bájale dos cabrón nadie lo respeta Otra más rapo y te llevamos a los vendetas No me voy a dejar, no me voy a dejar Nos apuntamos una winiti normal No me voy a dejar, no me voy a dejar Nos apuntamos una winiti normal Me voy por la izquierda solo pa' contar la torta Mi mano derecha que pega como una corta Pa' partío si te guille yo en traborta De caro la Philly nadie me soporta La vez de una y se acaba sin la bolsa Si empiezas roncando cabrón termina en bolsa Ando con el trago pa' que nadie se me tuerza Es como un demonio que me agarra y no me suelta Ando cuesta loca loco con la tablilla suelta La cabrona muerte esta corrandome la renta Me dice al oído que te de como 70 Que te quite el bloque toda la tapa toda la lenta Ando con caín nebulando el agri-ri-pen Dos de direcciones pa' después echarle un pique Tú eres un bobolón, no quieres que te salpique Tú le tiras usa pa' que na' más te visite Yo soy el cansaote que tú corta las mastiques Son unos cuerquitos, ustedes trabajan por tiques Un de este está loco de matarnos a mí Están sateliteando, yo me fumo Philly Cabrón, tú te caes cuando se acabe mi vlog Me cocerle tramo con Don Don Perry y yo Eh, eh, están equivocados, son unos mamados Tienden un ITE, cuanta gente yo acostado Yo estoy en la mía, le metí un par de virados Con una jodienda que le dicen Mickey Mouse No hable mierda de mí, mamón, tú estás desorientado Me dicen la bestia, cabrón, yo estoy patentado Soy un astrolauto, yo soy mano el maquillado No te metas, mono, pa' después pedir cacao Vuelvo y te repito, cabrón, siempre yo ando armado Feo pa'l video, pa' la foto te espirao No me voy a dejar, nos apuntamos una güiriti normal No me voy a dejar, no me voy a dejar Nos apuntamos una güiriti normal Socio, déjame explicarles Ustedes son atrasos, lambebichos, estos cobardes Cometen una falla y no quieren que les cobren Andan a los locos y nosotros a fuegote Seguimos en la pista, estamos ready que se boquen Pero llaman a los guardias pa' que nos azoten Unos cuantos monigotes Esperando que lleguemos y les rompamos el cloche Aquí todos somos finos, ustedes están atroces Nos aplastó, no se adorben Llegando con el torque El viejo que lo mueve y sin el corte infrarrojo Nunca forcen, somos los que son No queremos los que tuercen Tengo el trapo y no me importa lo que piensen Le gusta el bochinchi y son como Rambo de noche Huele trapo, tu no sirve Vas pa'l junker con todos los sobrantes Que tienen guille bichote Hacemos que esto explote De este vayamón hilote Brillando frolingote No pueden con milotes Explotamos la pocima Hacemos que tu carro choque Y con el fuller que te zumba Yo te causo desenfoque Yeah No estoy abajo Lambeville Yo estoy subiendo Como una estatua Cabrón el monumento Viajo tanto que no siento el viento Una nota y hue pata Pierdo la razón del tiempo No estoy abajo Lambeville Yo estoy subiendo Como una estatua Cabrón el monumento Viajo tanto que no siento el viento Una nota y hue pata Pierdo la razón del tiempo Yeah W0674 4. Caín, el de la Glob. Verdadero para ti. ¿Oíste? Los Astro. Cibrones. Fuimos los mandó antes que estaban en cuerto con nosotros. Más nomás la casa, en el labón que nunca rompe. You hear me? Los Astro y. Oye bien. Los Astro y. Chau.